Paz que no es mio Me crees que era mio Me crees que era mio Creo que si Buah, encima me ha pillo la diggle Ya no Ah No 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 escucha nada No No mate bro Muy chill Muy derecha No 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 Buenisima Sube, sube, sube No No te escucho, Melkor, no te escucho, silencio No 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 ¿Está llorando tuyo? Cuidado. Tienes uno arriba nada más. Tienes uno arriba volándote. No lo sé. Buenísima, joder. Al último, eh. ¡Fuck yeah, bro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!